con su permiso señor presidente a todas y todos un saludo buenos días vamos a dar a conocer los lineamientos en materia de educación para el regreso a las aulas en la nueva normalidad antes de pasar a los detalles expreso mi reconocimiento porque gracias a las maestras y maestros a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos en estas largas semanas de confinamiento el aprendizaje en México no se ha detenido el ochenta por ciento de las maestras y los maestros no han dejado de trabajar a través del programa aprende en casa que como saben es la estrategia para que millones de alumnos continuaran con sus aprendizajes el ochenta y cinco por ciento de los estudiantes con la valiosa participación de las madres y padres de familia en particular las madres de familia tenemos el dato de que el ochenta por ciento de ellas son las que encabezan el esfuerzo de apoyar a sus hijos han logrado aprender en casa un millón de docentes se capacitaron para este gran esfuerzo durante las semanas pasadas como hemos informado aprende en casa es un programa equitativo porque se utilizaron cuatro grandes medios el primero son los libros de texto gratuito el segundo es la televisión el tercero es la radio y materiales educativos para las comunidades más apartadas y el cuarto el internet la principal herramienta didáctica de aprende en casa son los libros de texto gratuito y esto garantizó que fuese un programa equitativo porque el cien por ciento de nuestros educandos los tienen el año pasado recordemos que el señor presidente lópez obrador hizo entrega de ciento ochenta millones de ejemplares además de salir al receso antes de salir al receso en la semana previa del dieciséis al veinte de marzo se indicó a los estudiantes llevar sus libros de texto gratuito a casa y se les dieron guías para el aprendizaje también se digitalizaron todos los libros de texto gratuitos y en la página de con alitec se han recibido hasta medio millón de visitas diarias por su parte a través de la televisión que tiene un alcance para el noventa y cuatro por ciento de los estudiantes se hizo todo un esfuerzo para apoyar su aprendizaje la secretaria educación pública produjo mil ciento cuarenta programas que han sido transmitidos por el instituto politécnico nacional con canal once la suprema corte de justicia con justicia tv televisión educativa con ingenio tv la unam con tv unam el sistema público de radiodifusión del estado mexicano y la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de méxico con treinta y un estaciones estatales de televisión también contamos y agradecemos el apoyo con su retransmisión por empresas como televisa total play claro video dish easy axel sky megacable y stargo en los lugares más marginados a través de la radio y de materiales educativos se atendió al otro diez por ciento de los estudiantes que no tenían internet o televisión y con el dieciocho estaciones de radio en quince estados de la república se transmiten cuatrocientos cuarenta y cuatro programas en quince diferentes lenguas indígenas en todos los casos se utilizan close caption lenguaje de señas en los libros de texto gratuito macrotipos libros en braille para apoyar a las personas con discapacidad el conafia distribuido cuadernillos impresos para trescientos mil estudiantes en zonas remotas de treinta y un entidades federativas a donde tampoco llega la televisión o el radio jóvenes en casa distribuyó sesenta y seis mil cuadernillos de trabajo para estudiantes de educación media superior sin acceso a internet y educatel por su parte proporcionó cuarenta mil consultas telefónicas de asesoría académica pedagógica y psicológica el internet constituyó una importante herramienta auxiliar de la estrategia el portal de aprende en casa ha recibido cuarenta y nueve millones de visitas y a través de novecientas noventa y mil cuentas para los maestros y once punto cinco millones de cuentas gratuitas todas ellas para estudiantes se ha mantenido el aprendizaje en el nivel de educación básica en educación media superior el ochenta y un por ciento de los estudiantes han seguido su aprendizaje en línea mientras que en educación superior noventa y dos por ciento ha hecho lo propio destaca que el estado con menos atención en la modalidad de distancia es Oaxaca en educación superior y aún así ha alcanzado el setenta y cinco por ciento de cobertura una encuesta realizada para conocer el estado socio emocional de nuestras niñas y niños con el programa aprende en casa concluye que su estado de ánimo es positivo pese a la pandemia siete de cada diez niñas y niños se sienten felices al terminar aprende en casa esta estrategia se transformará durante el receso escolar en verano divertido que contemplará programas formativos y lúdicos el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad pues en otros países para mantener la distancia social se han tomado decisiones que alejan a las personas nosotros queremos ser muy cuidadosos pedagógicamente en no cultivar el miedo al otro queremos sembrar una actitud de consideración hacia la otra persona es decir sembraremos una educación basada en yo cuido del otro para garantizar la seguridad salud e higiene de todos los estudiantes y docentes regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde a esta condición sumaremos nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar primero la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercana la sanitización y limpieza tanto general como a partir de ahora rutinaria tres filtros de corresponsabilidad uno en la casa otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases medidas de higiene permanentes entrenamiento formal sobre esta higiene la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas en segundo lugar garantizar el acceso a agua y jabón o gel en la todas las escuelas de méxico con el apoyo de las entidades federativas y con el programa la escuela es nuestra que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también pues invertir en agua potable en baños y en los temas de higiene tercero el cuidado es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo cuarto el uso de cubrebocas o pañuelos que cubran nariz y boca de manera obligatoria quinto la sana distancia que se ejercerán en las entradas y las salidas en los recreos que serán escalonados en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela de acuerdo al apellido para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar sexto maximizar el uso de espacios abiertos séptimo suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones octavo la detección temprana esto quiere decir por ejemplo que con un solo enfermo en la escuela pues se volvería a cerrar y noveno el apoyo socio emocional para docentes y estudiantes el calendario escolar que estamos proponiendo siempre cuando el semáforo sanitario esté en verde el regreso de los niños de preescolar primaria y secundaria a las aulas tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto retornarán como hace un momento dije a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para detectar personalizadamente niña y niño por niña y niño el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje este curso durará tres semanas y para guardar la sana distancia la asistencia será alternada la limpieza profunda de las escuelas por parte del comité de salud así como las labores técnicas administrativas se realizarán unas semanas antes por su parte los jóvenes que cursan la educación media superior iniciarán su curso remedial de cuatro semanas para quienes no contaron con internet y el lunes 3 de agosto iniciará este curso para luego arrancar el ciclo escolar 2021 el lunes 21 de septiembre junto con los estudiantes de educación superior para secundarias se eliminarán los exámenes de asignación y para bachillerato para guardar sana distancia se establecen cuatro fechas para su ingreso el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto en cuanto a la valoración del ciclo escolar 19 20 dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo de 73 por ciento en todo el país la calificación base de los alumnos será responsabilidad de las maestras y los maestros que son quienes los conocen bien y algunos criterios serán el promedio de sus calificaciones en los dos primeros trimestres y las carpetas de experiencias de los alumnos ya sea que las presenten de manera física o oral pero estas sólo se utilizarán para ayudarlos en su calificación nunca para perjudicarlos realizaremos un concurso nacional de carpeta de experiencias pues muchas de ellas son valiosos testimonios de lo que nuestras niñas niños adolescentes y jóvenes han vivido durante esta difícil experiencia en cuanto al curso remedial de nivelación como afirmamos la asistencia de los alumnos será alternada durante estas tres semanas por apellidos por ejemplo lunes y miércoles irán de la a a la n y martes y jueves de la m a la z y los viernes el 50 por ciento del salón que tenga mayor rezago serán los que atenderán este curso remedial partirá de la evaluación diagnóstica personalizada para atender estos rezagos y las y los maestros pasarán en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos y se activará también un sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que busquemos que nadie quede fuera cinco grandes experiencias han quedado al descubierto durante la pandemia en el sistema educativo nacional primero el admirable compromiso de las maestras y maestros cuya vocación está por encima de la práctica profesional regular segundo la corresponsabilidad de las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos no dejarán de aprender hay un nuevo vínculo escuela maestra y padres de familia tercero nuestras niñas niños adolescentes y jóvenes que han descubierto el cariño de sus sus docentes y el valor de la práctica autodidáctica cuarto la eficaz coordinación con los gobernadores y secretarios de educación estatales y reuniones periódicos de con a edu logró la entrega de todas las autoridades educativas para que en unos días se pudo haber construido un sistema a distancia reconocido internacionalmente y emulado incluso por otros países y quinto y último la pandemia obligó al sistema educativo avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales de internet y de educación a distancia es un gran cambio en la educación gracias a la vocación educación e interés de las maestras y los maestros por la pandemia ahora valoramos más nuestras vidas nuestra salud a nuestras familias nuestro tiempo nuestros espacios públicos y nuestras libertades añoramos nuestras escuelas añoramos ver a nuestras niñas y niños en el recreo y quiero decirles a todas y a todos ellos a todas las maestras y maestros que los extrañamos que los queremos a todos de regreso pero un regreso seguro con el menor riesgo posible muchas gracias